Hola, soy Benny White y soy candidato para el Consejo Municipal de la Ciudad. Yo nací, crecí y fui educado aquí y me ganó la vida en esta hermosa ciudad como consultor en el uso de las tierras. La parte constante de mi vida ha sido servicio público. Como comisionado de planificación del condado, yo luché para proteger las áreas húmedas y los espacios abiertos. Más tarde, como planificador de protección contra incendios del condado, trabajé como participante clave para producir el plan de protección contra incendios del condado. No fue implementado totalmente. Si hubiera sido implementado, los eficientes incendios se hubieran quemado menos casas. Durante 12 años en la Comisión de Aguas Municipales, ayudé a lanzar un plan maestro para las aguas, el cual todavía es usado para mantener nuestro sistema de cañerías y el presupuesto para aguas. Ahora estoy en mi año 14 en la Comisión Municipal de Planificación. Soy un abogado de los proyectos de vivienda económica, los cuales son compatibles con sus vecindarios, tal como la Casa de las Fuentes. La mayoría del público está disgustado con las construcciones grandes que están fuera de la escala con el paisaje especial de Santa Bárbara. El Consejo Municipal quedó enastascado sobre el tema y por eso me uní a los ciudadanos preocupados para recolectar firmas que puso la iniciativa de límite de altura en la boleta electoral. Tengo una experiencia especial dentro del gobierno municipal y en el negocio de planificación del uso de las tierras. Con mis antecedentes, yo puedo confrontar muchos de los temas de nuestra ciudad que enfrenta. Como el resto del mundo, Santa Bárbara está sufriendo serios golpes financieros. Para equilibrar nuestro presupuesto, trabajaré para atraer de nuevo a nuestros empleados a la mesa de negociaciones. También buscaré la ayuda de los ciudadanos y del personal para reducir el derroche y aumentar la eficacia. Estoy profundamente preocupado por nuestra infraestructura. Heredamos un legado glorioso de arquitectura y planificación. Pero hemos quedado atrás en el mantenimiento de nuestros parques y edificios. El mantenimiento apropiado tiene un buen sentido económico, mejora el orgullo cívico y nuestra economía. En el ámbito de las calles, el Consejo Municipal debe asegurar que los transeúntes estén seguros en todos los lados de Santa Bárbara. Esto significa que necesitamos una fuerte presencia policial, vecindarios con vigilancia y ciudadanos responsables. Yo enfocaré la atención del Consejo Municipal en cuatro temas. Un presupuesto equilibrado, un centro de la ciudad seguro para transeúntes, protegiendo a las características tan especiales de Santa Bárbara y una administración sólida de los recursos. Tengo la experiencia y el compromiso para liderar esos tiempos tan precarios. Escucho bien y preguntaré preguntas difíciles. Espero que usted vote por mí para el Consejo Municipal de Santa Bárbara. Juntos haremos que Santa Bárbara siga siendo un gran lugar para vivir. Soy Ben D. White. Gracias. 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 Gracias.